La educación ambiental deja enseñanzas en los niños para toda la vida. Iniciar este proceso desde temprana edad es muy importante para preservar y conservar el medio ambiente. Por esta razón, Consul enseña a los niños que viven en su zona de influencia todo lo relacionado con la naturaleza, realizando talleres a lo largo de la carretera. Los talleres ambientales son capacitaciones ambientales que nosotros estamos brindando a los niños del área de influencia del proyecto y simultáneamente cumpliendo con el plan de manejo ambiental. Los talleres ambientales tienen diversas metodologías. Uno de ellos se realiza mediante las visitas al CEA, al Centro de Educación Ambiental, que está ubicado en la cantera La Unión. Allá tenemos a disposición de la comunidad ocho maquetas. Los talleres ambientales se llevan a cabo en forma lúdica y entretenida, para que los niños entiendan mejor cada tema, por ejemplo, el trabajo arqueológico. Con los niños la idea es que conozcan toda la flor y fauna que existe a su alrededor y educar a los niños y que ellos sean los que eduquen a los adultos. Entonces hemos pactado con los niños que ellos son una generación eco, una generación ecológica. En el 2014, tanto en la zona sur como en la zona norte de la Ruta del Sol Sector 2, se realizó una cantidad significativa de talleres y este año las metas son más altas. En el 2014 intervenimos del tramo 4, que va desde la Lizama hasta San Alberto. En el tramo 6 también tuvimos, justamente en el área de Norián, unas intervenciones. Y en el tramo 7, que va desde La Mata hasta San Roque. También estuvimos con algunos colegios, instituciones y algunas comunidades puntuales de cada tramo. En total, desde Lizama hasta San Roque en general, nosotros capacitamos o visitamos unas 14 instituciones, incluidas comunidades. Realizamos acompañamientos a la comunidad, pues directamente en las comunidades. También hemos visitado la Biblioteca Municipal de Puerto Boyacá. Entonces la idea es compartirles ese mensaje y llevarles nuevas estrategias y maneras de reciclar, por ejemplo, y de contribuir al cuidado del medio ambiente. Estos talleres tuvieron prioridad en la zona donde existen tramos intervenidos por la obra. Los niños beneficiados, con los talleres, cursan básica primaria y en secundaria, se abarca hasta el grado noveno. La importancia que hay de cuidar el medio ambiente, tanto la fauna como la flora, las fuentes hídricas, que esta zona es bien rica en esos dos aspectos. En la Ruta del Sol Sector 2 se respeta y se cuida el medio ambiente.